Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Miren, el día de hoy yo vine aquí a la oficina y estaba pensando en hacer un video cuando de repente vi un video muy extraño, muy raro, de verdad. Entonces quiero reaccionar con todos ustedes y nada, vamos a ir. Ok, aquí vemos a Soporte, parece como que va a ser algún tipo de promoción o algo así, pero eso no fue lo que me, lo que me llamó la atención fue esto de verdad. Miren que quesito, miren, miren. Otra locura, otra locura, otra dimensión. No se deja llevar la tentación, varón. No, varón, en verdad, esto es otra delicia. No, esto no está bien, esto no está bien. Así no Soporte, así no, eh. Te queremos, gloria a Dios, porque saliste de la secta que estabas. Pero esto no está bien. No puedes dejar que tu imagen se prostituya así. No puedes dejar. Porque ahora mismo tú estás, la gente ahora está viéndote, ¿verdad? Tú eres parte de la cultura dominicana ahora mismo. Créalo o no, los rabacucu, como le llamaban, ya son parte de la idiosincrasia, se podría decir o la cultura dominicana. Entonces, tú como parte de eso, no debiste de prestarte para eso. ¿Sabes cómo yo veo esto? Vamos a seguir viendo el video para que usted vea más o menos. Perdón por haberlo pausado. Pero es el fruto prohibido. Y yo no voy a entrar en eso, veníte. No, varón. ¿No entiendes? La Biblia dice claramente, según el libro de Mateo, capítulo 5, a la altura del versículo 28 y 29, dice que cualquiera que mire a una mujer, ven, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice que ha adulterado o ha fornicado en su corazón. El problema es que hay mucha gente que mire y codicia y la lleva a la cama en su mente. Son fornicadoras. Claro, fornican en su mente. Son unos sicarios y son unos psicópatas, ¿me entiendes? Ahora bien, hay momentos que no debo ni de mirar porque hay una mujer, el ministro, hasta te saca de comunión. Este es todo el video, mi gente. Este era el video que quería hablarles. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario. No debió de hacerlo. Lo voy a dar para atrás al video, pues no quiero ver la nalga de la muchacha tampoco. No estoy interesado en eso. Perfecto. Miren. Totalmente innecesario. Soporte debe de cuidarse y no puede dejar que su imagen se prostituya así, de esa manera. Yo lo había visto a él promocionando teléfonos así, con ese carisma que él tiene, ¿no? Parón, venga, con los celulares que preten fuego, que así, ¿o qué? Bien, perfecto. Pero con esto no. Esto no está bien. Si me preguntan a mí, yo lo veo como una burla. Como una burla al evangélico, al cristiano. A mí me pasaba mucho eso cuando yo iba a la escuela, que tenía como 16 años, 15 años, que habían compañeros que se trataban de burlar de mí. Y más o menos era este tipo de cosas que hacían. Parón, mire la muchacha ya, varón. Como ese tipo de burla. Y eso así es como yo lo veo. Como una burla. Cosa que está mal. Entonces, tú ser parte de eso, tú estás contribuyendo hasta cierto punto a esa burla, si se podría decir. Yo recuerdo que a mí me hacían ese tipo de cosas. Así mismo, varón, mire esto. Y no, no en realidad. No, no, no está bien. No está bien. Entonces, miren. ¿Qué sucede? Esto le da a los, se podría decir, adversarios o enemigos de soporte. Una razón para decir, se los dije. Mira cómo está ahí. Mira cómo lo tienen ahí. Porque en eso publica su ex pastor, Naum Robles. Y dice lo siguiente, que estará en pantalla. Dice. Da pena la bajeza que ha caído soporte de lo que lo quiso librar Dios en refugio celestial. Es decir, ahora sus enemigos o las personas que no quieren saber de él están diciendo, míralo ahí. Se lo dijimos. Se lo dijimos. Mira dónde está soporte. Mira. Aunque yo estoy totalmente en desacuerdo con ese comentario. Y yo prefiero verlo a soporte de la manera en cómo está que estar en una secta. Porque por lo menos es libre. Lo que soporte tiene que hacer ahora mismo es ser un poquito más sabio y cuidar su imagen. No dejar que su imagen se prostituya. Soporte. Tú no puedes dejar que tu imagen se prostituya así. Porque, por ejemplo. Hay el mensaje que está trayendo un mensaje y que está diciendo que cualquiera que mire a una mujer, etc. Pero tú estás contribuyendo a que hombres en vez de escuchar tu mensaje mire en la nalga de esa muchacha. O sea, estás contribuyendo más a la caída de hombres que al beneficio a ellos escuchar el mensaje. No sé si me doy a entender ahí, ¿verdad? O sea, es lo mismo que no voy a decir que es lo mismo pero prácticamente sería como yo decirle a ustedes mirar a una mujer está mal eso no se puede hacer y traerle una modelo que es lo mismo que pasó ahí, ¿verdad? Imagínense ahora mismo que yo le esté dando un mensaje a ustedes bueno, porque tenemos que esto y una mujer aquí detrás voluptuosa enseñando la nalga con unos pantalones apretados. O sea ¿Qué ustedes van a escuchar más? ¿Mi mensaje? ¿O van a ver lo que está detrás? Yo estoy seguro que a ustedes no le va a importar nada a ese mensaje Ustedes lo que van a ver es la mujer que está detrás de mí Entonces ser un poquito más sabio Soporte necesita a alguien que lo instruya Soporte necesita una persona que lo instruya una persona que no sea religiosa una persona que no sea religiosa alguien sabio alguien yo no sé quién está instruyendo este muchacho pero yo espero que cosas así él no la vuelva a hacer yo estoy seguro de que él se va a arrepentir de este video y va a hablar y va a hablar y vamos a reaccionar a lo que va a hablar por supuesto yo estoy seguro que él va a decir esto no estuvo bien esto no estuvo bien porque no lo estuvo no lo estuvo entonces nada mi gente déjenme saber sus comentarios aquí realmente este era un video que yo no lo tenía ni siquiera en agenda fue un video que yo andando en Instagram lo vi y dije Dios mío pero que es esto Dios nada mi gente nos vemos en el próximo video deje su comentario ahí que opina usted quiero saber su opinión quiero saber su opinión denle like a este video y nada mi gente nos vemos en la próxima chao